Roxy vuelve a la tendencia de los 70, vuelve toda la moda hippie, los estampados desteñidos como el batik, las siluetas relajadas, sueltas, cortas y largas también, vuelven las flores y vuelve todo esto con un toque un poco más contemporáneo, que serían por ejemplo estos kimonos estampados con flores, con batik, con choro un poco más cortito, arriba, las polleras también vuelven a la cintura, vestidos largos y sueltos. El producto principal de esta temporada que propone Roxy para el verano son los kimonos, que mezclan en el fondo un poco la tendencia extranjera que tenían los hippies y por otra parte los estampados como el batik, como les decía, que es un poco como desteñido y las flores. Esta es una prenda para nosotros, este es nuestro producto principal de esta temporada, porque es una prenda fácil de usar, liviana, la puedes usar para la playa, para la ciudad. Seguimos con el batik en diferentes prendas, por ejemplo tenemos estas poleras, todo siempre con un detalle muy Roxy, muy femenino. Por el lado son poleras sueltas, cómodas para usar. También tenemos en este estampado estos vestidos que son también sueltos, cortitos para la playa o para la ciudad. Todo tiene sus detalles, por ejemplo esto aquí termina con un poco de, con unos detalles en la espalda, sueltos. Bueno y como dije volvimos a los 70 y las mujeres ya nos preferimos vestir un poco más relajadas, un poco más cómodas. Volvimos a los vestidos largos, esta temporada Roxy ofrece una variedad gigante de vestidos y polleras largas. Por ejemplo esto que es mezcla estampado un poco más moderno o vestidos un poco más sobrios que se pueden usar para cualquier parte. Bueno esta fue la propuesta de Roxy para el verano 2015, donde proponemos diferentes estampados, colores y los dejamos invitados para que vengan a conocer nuestras tiendas a lo largo de todo.